Mil lobos andrientos Robé en su casa una noche fría sin luna en los cielos Por haber mentido se quede sin habla Sus ojos traidores que se queden ciegos Que ella quiera tanto como la he querido Como fui engañado, que engañada sea Que no tenga lumbre cuando tenga frío Que no tenga nada de lo que ella quiera Que camine sola como yo camino Que vaya vestida de luto hasta el fin Que sea tan negro desde hoy su destino Que ella nunca sepa lo que es sonreír Buscando una fuente que caiga estenuada Que seca la encuentre al ir a beber Que solo zarzales vean su mirada Ni un árbol encuentre que sombra le dé Que un día su mano golpea mi puerta Y que una limosna me pida llorando Que sobre una acera nevada y desierta La encuentre caída sin verme a su lado Que al verla se asusten y corran los niños Que ladren los perros que nadie la quiera Que ella nunca sepa lo que es un cariño Que ella nunca sepa jamás sonreír Que ella nunca sepa lo que es un cariño de acuerdo con quien sea Que ella nunca sepa lo que amamos